... Comienza una nueva noche en Plaza Prado y como siempre lo hacen los jóvenes talentos este espacio que le han dedicado los jóvenes de Arju de los jóvenes de Aru para que se puedan mostrar está José Damiani en este momento cantando pero por ahí también está Santiago Intemuzú y Horacio Erbiza son quienes abren esta noche que después seguirá con Diego Rosberg y sus canciones y con el Congo ¡Suscríbete al canal!